La que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo puedes acercarte a nuestro punto de Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa a 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3666 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 1274 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por el delegado de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchase de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones Juega lo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 7 En la tercera balota tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 5 0745 es el número ganador del sorteo de hoy Primero de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde regidor en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que va a ganar Feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!